Muchas bendiciones, les habla aquí la pastora Jessica Soria de la misión IMC Mendoza y en esta oportunidad quisiera poder dar testimonio de lo que hemos vivido aquí en nuestra tierra de Argentina con la visita y el ministerio de nuestro apóstol Rodolfo Rojas. Hemos sido testigos de cómo el mover de gloria se ha desatado tremendamente tanto en Mendoza como en Mar del Plata y ver vidas que han sido transformadas por una palabra precisa y certera para este tiempo. Estamos convencidos que Argentina es tierra de avivamiento y cosecha y que lo que Dios ha desatado en este tiempo no tendrá punto de comparación con lo que hemos vivido en el pasado. La gloria postrera de esta tierra será mayor que la primera. Gracias, amado apóstol Rodolfo Rojas, por bendecir y por amar nuestra nación de Argentina. Argentina, tu tiempo de avivamiento ha llegado.